Hay nubosidad, pronóstico de precipitación al 80% y por la noche el descenso entre los 13 y hasta los 14 grados para próximos días a planar actividades para el día miércoles la máxima. En 19 jueves continúa la nubosidad con máxima solamente de 16, viene esta baja de temperaturas debido a sistema frontal. La temperatura mínima entre 10 y hasta 11 grados y para el día viernes amanece en 11 y la máxima solamente se reporta de 17 y hasta los 18 grados.